11 de la mañana, señor, usted que es la jefa de la casa. Vamos a cocinar con la jefa aquí en Sale el Sol, mi querida Ingrid. Véngase, ¿cómo estás, Ro? Qué gusto estar contigo en tu cocina. Bienvenida, bueno, bienvenido tú, porque te extrañamos. Lunes, gracias a toda la gente que sintoniza esa fidelidad, esa gente agradecida que está ahí en Sale el Sol, y sobre todo en la sección de cocina. Hoy hacemos chilpachole, bueno, tipo chilpachole de pollo. Normalmente esta receta, Roi, ahí en casa es de jaiva y es un platillo, ¿qué quiere decir chilpachole? Es un caldo. De chile. De chile, sí, exactamente, que quiere decir chile, y la parte que se espesa, obviamente, como un revoltijo de esta sopa, normalmente es rojo, insisto, es de jaiva con la pulpa. Es un tipo de chilpachole. Es un tipo de, pero arranquemos la semana con algo que puede ser rendidor para toda la familia y sobre todo alimentar el estómago y el alma. Y la parte con un pollito rico, me encanta que le hayas dado ese twist, porque no siempre tenemos jaiva también, Ingrid. No siempre tenemos jaiva y no siempre tenemos la frescura de tener estas personas que nos venden el pescado fresco. Bueno, vamos a arrancarnos. ¿Qué vamos a comprar? Pollo. Le vas a decir a tu pollero de preferencia. Mira, joven, juegas el pollo, joven. Pollero. A ver, aquí está. Yo soy el pollero. Tú eres el pollero. ¿Cómo estás? Vamos a cocinar, Dani. ¿Cómo estás? Ingrid, la jefa, Daniel. Ingrid, mucho gusto, Daniel. ¿Te gusta cocinar? No mucho. Y si no, aquí vamos a hacer que la... Unos buenos sándwiches. Aquí la mueves. No, hombre, aquí con Ingrid vamos a aprender. Entonces, pollito. Ya está. Vamos a comprar pollo la mitad, que sería mitad de una pechuga con hueso, la parte del muslo, la pierna. También que nos den el guacal. El guacal es la parte, si me permites, te puedo tomar. Es esta columna, ¿ok? Y el guacal hasta la parte de abajo, que es donde da mucho sabor. Y viene la alita. Acá hay sabor, acá hay sabor. Acuérdense que donde hay hueso, hay sabor, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a hacer un buen caldo de pollo. Si me ayuda. ¿Qué hacemos? ¿Qué tienes con tu nombre? Daniel. Daniel. Con ayuda de una pala, ¿ok? Una palita. Sí. Ya te estoy pisando, disculpa. No, no te preocupes. Vas a tomar dos piezas, bueno, cada pieza, y lo vamos a poner en el agua. Ok. Que es un agua que ya tenemos, previamente lo único que yo puse ahí fue cebolla, ajo y laurel, ¿no? Ok. Que son lo único que necesitamos. Y con el pollito ya salta su saborcito. Exactamente. El caldo de pollo con estas piezas con hueso roya ahí en casa. La gente que no ha hecho ningún caldo de pollo por primera vez. Luego las cosas lógicas son las que nos da pena preguntar. Yo, tú dieras todo. Entonces, ¿cuánto tardaría? Tardaría con estas piezas que les acabo de decir alrededor de unos 45 minutos. Ya estando el caldo de pollo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ok? Entonces... Dos. ¿La pechuga también? La pechuga también. Porque la pechuga, aunque no tenga tanto hueso, va a tardar lo mismo. O sea, entonces suponemos que eso ya lo tenemos... La pechuga es para la gente healthy. Exacto. 45 minutos ahí. 45 minutos. Y entonces, lo que sucede es que tenemos un buen caldo de pollo, lo colamos y esto. Ok. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer para hacer este tipo chilpachole, pero verde? Bueno, ahí les va. ¿Me vas a ayudar, Rob? Yo te ayudo. ¿Qué hago? Vamos a tomar un poquito de este caldo de pollo y vamos a tomar tomates. Ok. En la licuadora tenemos un espesante natural que hemos estado hablando la semana pasada, que es la masa. Ok. Que es nuestro maíz, que somos afortunados. ¿Estás de acuerdo en tenerla? ¿Y qué? ¿Le echamos todos o qué? Vamos a ponerle con tu mano bendita. Con la mano, no importa si ya me la ve, pero bueno. No es bendita, sí. ¿Cómo que no es bendita? Sí, sí es bendita tu mano. Mira, bendita. Oye, ¿cuánto...? Bueno, ahí está apareciendo la receta, la cantidad, ¿verdad? Las cantidades van a estar apareciendo. Y varían dependiendo de la cantidad de gente. Y varían dependiendo exactamente de la cantidad que tenemos en casa. Ok, entonces caldo. Un chile completo, no le teman, o sea, puede, no crean que va a sobresalir el picante. ¿Ajo? ¿Cuánto? ¿Las dos cabecitas? Una pieza. Cebolla, ok. Ajá. Le vamos a poner cebollita. Esta salsa va a estar buena, ¿eh? Exacto. Ahora, yo ya tengo acá cilantro y perejil que están previamente, miren, ya están desinfectados y hidratados. Siempre les digo que las hierbas frescas es como si te regalaran flores. Lo metes hacia Arre, ¿verdad? O afuera. Hidratadas. Muy bien. ¿Cómo? Lo metes hacia Arre. Arre, arre. Arre, 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 arre. Es que si no, entonces nos quedamos con un cilantro, ¿verdad? Ok, tomate, chile, cebolla. Ajo. Ajo. Y estábamos diciendo que si te regalan unas flores, el mismo respeto tienen las hierbas frescas. Póngalas en agua. Ahora, mi pregunta era, ¿en el refri o afuera del refri las dejamos? Afuera. ¿Sí aguantan? Si las quieres guardar, este papel de estraza de la panadería, envuélvelas y guarda toda la humedad. Ah, pabrísimo. Vamos a agarrar dos hojitas de pasote con tus manos, así arrebatadas. ¿Mande? Todos los tips de cocina. Todos los tips. Aquí aventamos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Sabes qué es lo más padre que todas las señoras o las señoras cocinan junto con Ingrid y con nosotros aquí? Exacto. Es maravilloso. ¿Tuvieras? Yo estoy aprendiendo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, Ingrid, ¿ya? Entonces, ah, falta un ingrediente principal. Acá Facebook Live. Masa. La compré ayer. Está cuarteada de la tortillería. Hidrátenla con un poquitito de agua y vuelve a su estado natural, ¿ok? Entonces, eso sería. Le vamos a poner en cantidad lo que tiene la receta. Masa. Ahí está para que espese. Y lo vamos a licuar. Insisto, ya tenemos el caldo de pollo hecho. Lo único que nos queda es esta parte verde. Pasear la Facebook Live. Saludos a Ruli, a Beatriz, a Rosita, a Kila, a Nancy, a Isabel. Y estamos moviendo la licuadora. Y es una sopa para arrancar este lunes rock. ¿Estás de acuerdo? Primera vez que veo una salsa que le ponen masa. La masa es el espesante natural. Ahora, no te compliques. No tengo masa. ¿Qué crees? Sí la puedes hacer. ¿Cómo la hacemos? Fríete dos tortillas, como si fueran tostadas, las truenas con tu mano y haz el mismo factor. Es maíz. ¿Ok? Entonces, te vas a espesar. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, se aprende exactamente. Entonces, con tu mano bendita, el caldo que ya está, se sacaron las piezas, ya pasaron 45 minutos. Vacíalos, si fueras tan amable. ¿Sobre el caldito? Sobre el caldo de pollo. Y esta parte que observas que es cruda, se va a empezar a cocinar, va a empezar a hervir. La masa va a hacer su efecto espesante. ¿Y sucede? Y señores, acérquense porque ya está aquí hecho. ¿Hay que mezclar? Eso lo va a quedar así. Mira, vente, vente. Véngase, véngase, véngase. Acuérdense que siempre se abre el sentido contrario el vapor para no quemarse. Toscamente me gusta deshebrar las piezas para que se sienta. ¿Estás de acuerdo? El pollo fuerte, no nomás le grita y que ni se sienta, Ingrid. Qué rico huele esto. Huele súper rico. Súper rico. Si nunca lo has probado, hoy te vas a echar patas. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo ven si ya degustamos? ¿A poco ya acabamos? Ya, porque esto ya pasó nada más en la parte espesante. Tiene que hacer efecto unos 15 minutos y listo, Ro. Me encanta que contigo cocinamos fácil, económico y raro. Rico, mexicano la semana. Y rápido. Ahora, para acompañar este chilpachole, yo digo que así, un poquito grueso. Trae todas las piezas. Lo vamos a acompañar con... Es más, Ro, te pido un favor, sírveme caldo en lo que yo les pico cilantro recién hecho. Ahí está el cucharón. Chicos, aquí en piso, ¿quiénes quieren? Mira nomás. Mira nomás. Pero digan nombres. ¿Quién quiere saber? La maritza, el Rivas. Ok. Échale, échale hasta cubrirlo, hasta taparlo, hasta taparlo. Mira nomás. Bueno, esto se ve. Mira, ahí está. Ahí está. Dice Andrés Tobar, el productor, que si le vas a mandar uno, Ingrid. Ay, ahorita te mandamos uno, Andrés. Hala de doble, para que nos ponga más días. ¿Esto también lo llenamos? ¿Eh? También, llénalo a tu gusto. A ver, y lo vamos a poner como se serviría el chilpachole. Venganse para acá. Miren, ahí está. Chilpachole. Así. Cebollita. No me digas eso. Cilantro. Súper rico. Le vamos a poner, si quieren, sí o sí, limón. Yo creo que sí te gusta. No, me encanta. Todo lo que hiciste me encanta. Y ahora sí, pruébenlo, porque hoy lunes arrancamos con todo. Y esto es para ustedes. Esto huele delicioso. Además, ¿qué forma de conquistar las mamás a la familia con esos platillos? No, sin cebolla. Sin cebolla. Ah, como Mau. Ok. Me encanta, pero sin cebollacito. Está espesito. A mí sí me gustaría que lo probaran, porque aquí no hay mentiras, aquí no hay truco. A ver, a ver. Déjame guardar yo una cuchara. Yo le digo, señoras, si sí o si no lo preparan. A ver. Está hirviendo, ¿eh? Está hirviendo, pero es una sopa deliciosa. Ahí está. Métele con todo a la cuchara. Está frío. Esto está rico, ¿no? No, esto está delicioso. Sabroso. Rico. Arranquen el lunes con un tipo de chilpachole de pollo rendidor para la familia. Y esto une mucho a la familia. Y como dice la intención del día de hoy, sobre todo, mírate a los ojos. Porque alimentar el alma es mucho. Oye, sobre todo nutritivo, mi querida. Nutritivo. Delicioso. ¿Cómo ven? ¿Quieren, muchachos? Sí. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa.